...y para los del pueblo. Previo a la sesión plenaria, la Mesa del Senado, bajo la presidencia de Terce Fuasangono, presidenta de la institución, ha mantenido una reunión para perfilar los últimos aspectos sobre la organización y coordinación del funeral de Estado en honor al senador secundino Bonabomo. Los aspectos consensuados por la Mesa del Senado han sido presentados ante el Pleno, que ha sido informado del desarrollo que seguirá la ceremonia de honor expóstumo del senador secundino, cuyo programa comienza con la llegada a Bata mañana sábado de los restos mortales que serán recibidos por el Senado y otras instituciones, desde donde serán trasladados a la capilla ardiente instalada en el Palacio de Congresos y Conferencias Internacionales de N'Golo, sede del Senado en Bata, donde se rendirán los correspondientes honores póstumos al senador, con la colocación de ofrendas florales y la presentación de mociones de condolencias y el mensaje del Presidente de la República, para después ser trasladados a la Catedral de Bata, donde se celebrará una misa de requiem por el descanso de su alma, y una vez finalizará la misa, los restos mortales del secundino Bonabomo serán trasladados a su pueblo natal de Ebeon Van para recibir la Santa Sepultura. ¡Gracias!